Aquí puede haber campeón, lo va a intentar evitar Jorge Lorenzo Ha salido como un demonio Valentino Rossi por dentro Tiene que ganar la línea, quiere ir por dentro Manten por fuera, va a intentar negársela El mejor es Dani Pedrosa, primero en la primera turba Se ponen dos por delante de Valentino Rossi en las dos ondas Pero frente a Valentino Rossi, en su estrategia de seguir las ondas Jorge Lorenzo se queda atropado en ese primer grupo Pero se ha solventado la primera parte, el primer escollo que eran las dos mejores turbas Jorge Lorenzo, detrás de las dos Ducati Ahora subimos a la frenada de la foto, con Dani Pedrosa matando Lorenzo intentando hacer un interior, y se repilla de uno Se repilla de uno, Andrea Llanore y Andrea Dovicioso Se ponen a rodar en cuarta posición, tiene por delante a Valentino Rossi Buenísimo Jorge Lorenzo en esa maniobra, no ha durado ni un minuto Ahora Dovicioso quiere contraatacar, solo en la posición de parte de Lorenzo Tiene que resistir el español, tiene que meter la foto En cuanto pueda, sobre la última rueda de Valentino Rossi Marcaje de momento, de Jorge Lorenzo a Valentino Rossi Que ha salido perfecto, detrás de las dos ondas que han tenido Sí, bueno, ahora el que tiene detrás Jorge, ya es Ducati Que probablemente es mucho más cómodo que llevar a Llanore Pero bueno, de momento ahí están los cuatro Yo creo que Pedrosa va a intentar abrir un hueco Vamos por la parte de atrás del circuito La cordeón se van a aplastar un poco el grupo En esa entrenada, Jorge Lorenzo tiene una trayectoria mucho más amplia Rodando en cuarta posición, tenemos a los cuatro cracks delante Tenemos a Mal Márquez, que persigue a Dani Pedrosa Y tenemos a Jorge Lorenzo, que persigue a Valentino Rossi Ángel Nieto Bueno, yo creo que Jorge va a intentar pasar allá a Valentino Ahí lo tiene, ahí lo tiene Primer mano a mano de todo el Mundial Jorge Valentino Gana Jorge en la primera curva Valentino tiene, ha estado bueno Ha cortado, eh Ha cortado, ha cortado, si no se tocaba con él Ha cortado Valentino, porque si no había colisión Jorge Lorenzo pasa por delante del italiano Bueno para el Mundial Bueno para que llegue a Valencia Rossi, aventajaría ahora No, no, ahora sería Lorenzo de 3 puntos El Mundial viva Valencia Si se acaba así la carrera, pero Quedan 19 vueltas Un mundo, un mundo Vamos allá con Jorge Lorenzo Que ha tenido esa primera batalla Con Valentino Rossi Es el primer encontronazo con el italiano Lo ha ganado el español Ha cortado, ha levantado la moto Valentino Rossi Ojo, contra el ataque a Valentino La moto inclinada, muy pegadita Jorge Lorenzo Máxima tensión entre los dos Los dos de llamada Ángel Nieto se mete debajo de la mesa Respirando, resoplando Ángel, como lo ves Lueve en su vida De mucho nervios De mucho nervio ¿Puede Jorge Lorenzo seguir el ritmo de onda? Bueno, no le queda más remedio a ninguno de los dos Tienen que tirar los dos No, no le queda más remedio a nadie No, no le queda más remedio a nadie Vamos a ver si ha levantado la moto Valentino Sí, este Valentino ha intentado meterse por dentro Pero Fulham Terral ya ha tenido que levantar Correcto Ha tenido que levantar los dos Y tocada con él Y ha congocido a los dos Correcto Problemas para Llanone Llanone fuera Problemas para Ducati de Llanone Que se paga decepción El hombre que puso al pie Al público en pie Fulham Terral, el hombre que hizo el carrerón El hombre de la gaviota Se le va a la moto hoy Justo en Malasia Justo en la penúltima Dos ondas por delante Dos Yamaha por detrás El título del mundo en Yamaha Daniel Pedrosa Cruz de luz Primero, rechazo de meta Marquez detrás Lorenzo Valentino Que se queda un poco desenganchado Bueno, se está quedando, vale Vuelta rápida para Lorenzo, eh La caída de Loris Vaz, eh Caída del francés Recordemos que es el piloto Que se hace un rato Barberá Ser la mejor Open de la categoría De momento Barberá lidera Esa clasificación Con dos puntos de ventaja Serán al francés Sí, pues a poco Que se meten los puntos Barberá Solucionará un poquito El problema de haber salido Último en la parrilla Y la otra fila También va a lo que Se cuela Marquez Se cuela Marquez Se cuela saliendo Jorge Lorenzo Y ahora tenemos De nuevo a Marquez En pista Delante de Valentino Rossi Ahora mismo el mordisco Es de 7 puntos, eh Ahora mismo el mordisco Es de 7 puntos Se podría Jorge Lorenzo Con este resultado A 4 de Rossi Y llegaría a Valencia Dependiendo de él mismo Vale, pero... Pero... Queda mucho Queda mucho Ahora va... Yo creo que va a intentar Pasar a... A Marquez A Marquez Y vamos a ver la respuesta De Marquez Esta es la 9 Una frenada tortísima Ahí está el escalón de Sepán El escalón de Malasia El que te manda hacia arriba En las curvas 10 y 11 Antes de volver a bajar 10, 11 Y aquí la bajada A la 12 Que es fortísima Se circula en 160 kilómetros de hora De paso por curva ¡Wow! Ahí estamos 160 Para subir a 200 En esa inclinada Hacia la derecha Y ahora Viraje Y frenada A la derecha Con la moto de un mano Para salir de la contra recta Valentino ¿Atacará a Marquez o no? Lo hará, lo hará Sí, claro Lo hará Lo hará Tiene esta frenada Tiene esta frenada Valentino No tiene sitio Frena la moto Marquez La cruza un poco Va mucho más fino Valentino Rossi Sí, va a la moto Con alto Marquez Valentino mete la moto Contesta Marquez Marquez dice No, no, no Marquez dice Aquí no hay rueda de prensa Sí, va a lo mío Voy delante de ti 0, 0, 0 Lorenzo Chorre 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 Primera situación De agobio Valentino Rossi Marc Marquez Rossi Rodando fuerte Jorge Lorenzo Rodando segundo Abrió una diferencia Solo cuatro puntos ¿Qué carrera lo está haciendo Jorge Lorenzo? Recordemos Cuarto Ah, empieza cuarto Y se ha puesto sexto Y ya va segundo Y está comiéndole poco a poco Terreno También la bolosa Vale, vale Tiro en la frenada De un cuatro Mete la moto por dentro Ahora No lo puede sujetar Valentino fuera Valentino casi se sale Ha logrado meter la moto En pista milagrosamente Vuelve Marquez Al ataque No tiene la posición Guau, parecía que Valentino Se iba a cargo Marquez Que ahí Gira la moto De manera mágica Tremenda Terrible La pone casi en el suelo Lo va a levantarla de nuevo Sigue la espera De Valentino Consiliado Diva Marquez En adelantamiento Va a intentar Contraatacar Galbusera No mira directamente El jefe de mecánicos Prefiere no mirar Al monitor Y mirar La hoja de tiempos Mucho nerviosismo Aquí abajo Bueno, vale Ahora se va a meter un vueltón Ojo Ojo Que miedo me da Esa frenada De la nueve Marquez con la moto Sudán y marinada Márquez con Márquez con la moto Super inclinada Va muy, muy, muy Al límite Muy al límite Intentando seguir La escena de Valentino Rossi Que rueda En tercera posición De la nueve La noche mantiene De la nueve Con Jorge Ahora marcaje de Valentino Rossi a Jorge Lorenzo Mientras Márquez Va a intentar Un adelantamiento Sobre Valentino Cuidado que se la van a ver En esta frenada De nuevo Márquez por dentro Valentino se la niega No tiene sitio Márquez Se va un poquito largo Va a intentar Un adelantamiento Ahora ¡Wow! Frena Márquez Meter a punto La velocidad Casi sobre una rueda Va a ir a la T Márquez A la recta Otra vez a la uno Batalla Duelo Guerra En las primeras vueltas Le cruza la moto Generalito en Márquez Pasa por delante De Valentino Que tiene que estar Viendo los demonios Por la uno Valentino de nuevo Delante de Márquez En la dos Que desiste de Valentino Y ahora Casa a fondo en la tres Casa a fondo en la tres Para subir A la frenada de las cuatro Donde Márquez Intentara de nuevo La chato Ahí va Márquez Detrás de Valentino Llevan ya cuatro adelantamientos Hay que ir contándonos Porque estos Se suman de diez en diez Mira Márquez en las cuatro Mete la moto Intenta sujetarla Valentino por fuera No puede Con Márquez Márquez de nuevo Delante de Valentino Rossi Contesta el italiano A la cinco Le vuelve a pasar Valentino Rossi Que hace Merenda libreta Que hace Contra los adelantamientos Rossi por detrás de Márquez Uno Uno Contra ataca Otro Ataca Uno Se la mete Otro La clava Cuchillo En la bolga Afino Afino Seis de momento Seis de momento Vale Mela Llévame tú esta cuenta Por favor Seis entre Valentino Y Mark Márquez Necesito ¿Eh? Que tengas Algo De esta carrera Bueno bueno Que te voy a decir Me encanta Todo lo que tiene Todo lo que tiene Luego ahí Hay esta lectura Además Maldice la pusera Maldice la pusera En el box Del Movistar Yamaha Que está perdiendo Las posibilidades De engancharse Valentino Rossi A Jorge Lorenzo Frenada De la quince A la recta De nuevo Ahí acelera Márquez Va a intentar Poner la moto A 349 metros Por hora En esa frenada De la uno Dani Pedrosa Por delante Rolando Como un demonio Sin problemas Jorge Lorenzo Siguiendo la estela De Dani Aquí no va a haber adelantamientos Tenemos una Repetición Vamos a ver El onboard de Márquez Ahí aparecerá Valentino por dentro Y Márquez Que se la niega En esta equipada Se ha tocado Ahí se ha tocado Ahí se ha visto Que la moto De Vale De hecho Hay un gestito De toque A ver Esta es la repetición De la salvada De la salvada De Valentino Que mira a Márquez Le dice Que estás haciendo conmigo Acuérdate De lo que dije El jueves Márquez no quiere ni acordarse Eso lo ha borrado Para Márquez no existen Las ruedas de punza Para Márquez existe El asfalto La moto Los caballos El puño El acelerador Y lo que hay De las piernas Es la mano De Márquez Valentino Por dentro Mete la moto Levanta Márquez Levanta Márquez Levanta Márquez En un décimo adelantamiento Márquez También tiene que equilibrarse Encima de la moto Valentino Que dice Que dice Vete por ahí Chaval Déjame Le está inquieto Valentino Rossi Encima de la moto Márquez no va a estar quieto Nueve Se la mete de nuevo Ahora frena un poquito Márquez No está tan agresivo Valentino Rossi Y el monte ahora Yo creo que hay que Hay que pejorar un poco de calma No pueden estar así Quince vueltas Que faltan Pues espérate Valentino Rossi Delante de Márquez Márquez A ver El peor enemigo posible Que puedes tener En pista Se llama Márquez Y Valentino Rossi Lo encendió El fuerte Entonces Dos adelantamientos Ahora Ahí va Valentino Rossi Intentándose Un poquito más aerodinámico Que Márquez Para la frenada De la quince No tiene sitio Para la moto Márquez Cruzando un poco A la recta Valentino Rossi Haciendo la trazada llamada Márquez salvaje Desgastando neumáticos Vamos a ver Cómo llega la final de carrera Tanto que vamos a ir por delante Jorge Letras Y este es el duelo Dos adelantamientos Llevamos En solo seis vuelvas Quedan catorce Se llevan las manos A la cabeza En el box De Valentino Rossi Reniega Nos vamos a publicitar Seguimos con esta locura Desde Malasia Se está jugando El título del mundo Y Márquez Está metido en tierra Con Valentino Rossi Blue Verde Para dar rienda suelta A la diversión Con la nueva colección oficial De las Minimotos De MotoGP Ocho nuevos De tus campeones favoritos Lorenzo Márquez Rossi Y muchos más Ocho Minimotos Que ahora puedes coleccionar Ya están a la venta En tu diosco ¿Quieres descubrir la voz entre las voces? ¡Que oí los voces! Ya está aquí la ramp final de la voz Sigue la batalla Sigue la guerra Ahí va el 2 más 1 de Valentino Rossi Que pasa por delante de Márquez Levanta la moto en 93 Quiere guerra Quiere miedo El 93 por fuera No tiene sitio Frena mejor Valentino No se ha ido Pasa más rápido Márquez le adelanta 14 Voy a ir al contraataque Valentino Que lo mía Él se va Se toque Márquez al suelo Márquez al suelo Lo ha mirado Valentino Ha tomado Ha levantado un punto Márquez al suelo Hay que ver Por favor Hay que ver Si lo ha tirado O no lo ha tirado Hay que ver Hay que ver Si lo ha tirado O no Valentino Amaba bien Lo ha tirado Lo ha tirado A cara de la moto Y lo siguiente que teníamos en secuencia Era Márquez que ha hecho uno Vamos a ver Márquez que siga Márquez a lo siguiente que following